El EPP nuevamente esta semana marcó una tendencia importante a nivel de medios de comunicación y de vuelta se reavivó el temor en el norte. Un temor que ya viene dominando gran parte de la región y que de alguna forma viene marcando los destinos de esa zona. ¿Por qué marcando los destinos de esa zona? Mucha gente y de manera aislada incluso y en algunos en conjunto están vendiendo sus tierras, están yendo de la zona norte del país. Hoy lo convocamos a él por dos motivos. En primer lugar, buenos días, Ministro. ¿Cómo te va? Un placer. Gracias por venir. Hoy lo convocamos por dos razones, Ministro. Primero, como hombre del norte. Y segundo, por este planteamiento que de alguna forma viene a salir de lo que hasta este momento está haciendo el Estado paraguayo para enfrentar al ejército del pueblo paraguayo. Jesúsa. Para eso le invitamos al Ministro de la Corte Suprema, el doctor Miguel Oscar Bajac. Bienvenido, buenos días, Ministro. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes de empezar e ir al planteamiento que es, digamos, que el tema central en todo esto, es importante repasar los números de un grupo que hace mucho tiempo viene sembrando el terror en la zona. 61 muertos, 11 secuestros, 9 durante el gobierno de Cartes, varios ataques y una población atemorizada, una población que vive con miedo. Pero, ustedes del norte, ¿qué siente el norte? ¿Qué vive el norte desde la aparición del EPP? Bueno, en primer lugar yo quiero aclarar de que yo hice mi opinión con relación a esta cuestión porque yo soy de allá. Yo toda mi vida he vivido en mi pueblo, en Concepción, y conozco todo el departamento, como así también gran parte de la zona de San Pedro y Pedro Juan Caballero. Pero yo no entro nunca a decir que el ministro quiere negociar con... No, no, es cuestión de negociar. Tenemos que buscar las alternativas para solucionar esto. ¿Vos te olvidaste de decir que hay 48 millones de dólares gastados ya? Sí. Ese es el dato que te faltó. Y ahora un aumento considerable de 60 mil más que van camino. Y yo desafía a la gente que hable, que diga, que quieren. Y repetí la frase de Francisco, el Papa Francisco. Y dije que yo no vengo acá para hacer muros, para dividir a los paraguayos. No, yo vengo para hacer puentes, como dijo el Papa Francisco. Y esos puentes hay que crear, son 12 años, son 40 y pico millones de dólares, 11 muertos, 3, 4 ya secuestrados. De manera que tenemos que buscarle la vuelta y hacer que esto funcione nuevamente y que la gente tenga esperanza de invertir. Ustedes saben el lenguaje de ellos, ¿verdad? Que esto, que el capitalismo, que la cuestión social que está tremenda. En fin, y eso entra en la gente, ¿verdad? Instalemos un futuro mejor con otro tipo de egoísmo. Bueno, yo les digo a ellos, y si me están viendo, me están escuchando, ¿por qué no se integran a la vida política? Vamos a hacer que el Estado les reconozca como partido, que les reconozca como movimiento, y que entren en el juego democrático, como entran todos los partidos, ¿verdad? Bueno, mire, después de mis primeras declaraciones, me escribió una carta a mí, ustedes no están enterados, pero me escribió, están enterados, me escribió una carta, este, Mieres, ¿verdad? Manuel Cristaldo Mieres. Manuel Cristaldo Mieres. Y yo considero, y vuelvo a repetir, que la carta es bastante respetuosa, porque yo esperaba más, más virulencia, más virulencia en la nota. Sin embargo, al rechazar todo tipo de desarme, como yo hablo, en un momento dado, está ahí en la partecita, dice, y si por si acaso, dice, y si por si acaso, o sea que, yo considero que son paraguayos como nosotros, no sé qué estarán persiguiendo, yo no tengo, no tengo idea, ¿verdad? Porque quise hablar con, con algún enviado, ellos ahí en la rueda. ¿Y intentaste hablar con alguien en el EPP? Bueno, hay algunas cosas que no te puedo decir, pero, yo te voy a decir algo. Pero, no, no hace falta que den hombre, pero no, yo te puedo decir lo cierto. De esta forma, están hablando contigo, te están enviando una carta. No, no, me están enviando esa carta. Pero, pero de alguna forma, ¿intentaste establecer un canal de diálogo directo con algún líder? Mira, este, yo te pido disculpas, pero no te puedo contestar eso, porque, o si no, pues, sería inútil el esfuerzo que sea. Yo, es un esfuerzo exclusivamente ciudadano y personal, este, Luis. Tiene líderes, el EPP tiene una cabeza, tiene una ideología, y es allí donde hay que apuntar para tratar de destrabar esta crisis. ¿Cómo llevar a la práctica esto que usted está planteando de este diálogo de paz? Bueno, yo no quiero hablar nunca de diálogo, porque la gente a veces dice, el ministro quiere dialogar. ¿Y qué nombre podemos darle, ministro? No es una negociación, no es un diálogo. Buscar las medidas alternativas. Un acercamiento. Una medida alternativa. Y me parece que ellos mucho tiempo ya no pueden aguantar. No sé, si me equivoco, me equivoco, y les pido disculpas a todos, ¿verdad? Pero tengo entendido de que, de acuerdo a conversaciones con gente y con gente que está en la tarea conjunta, hay unas cuestiones que nos muestran de que esto, si no se arregla, ya no puede ser largo. Pero tiene una cosa. Cuando habla de que no va a ser largo. ¿Qué tipo de arreglo crees? ¿Quieres un arreglo fuerte, violento, en que vengan a matarnos y nosotros vayamos y le matemos? No. Eso yo no quiero. De ninguna manera. Porque eso es lo que crea el odio entre paraguayos. Tenemos que resaltar un poco esa cuestión, ese ping-pong que puede venir inmediatamente. Entonces creo que hay que ser inteligente y buscarle la vuelta, buscar métodos alternativos.